Hola amigos del Cotman, el Ecuador también tiene boxeo y uno de los mejores boxeadores que tiene el Ecuador es Alexander Spinoza quien amigos se enfrentó al australiano invicto Yalet Tait en Australia lamentablemente amigos el boxeador ecuatoriano Alexander Spinoza perdió su combate vía decisión dividida aquí podemos observar cómo fue la decisión por parte de los jueces en este combate internacional de Alexander Spinoza la decisión fue a las tarjetas 97 a 92, 95 a 94 y 96 a 93 pero esto amigos no se termina aquí, mi nombre es Andrés y no te olvides de seguirme aquí en el Cotman